sin importar el tamaño de la ciudad o de su pueblo donde nacen los hombres y mujeres finalmente ellos son los son el tamaño de su obra de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos palabras de ignacio allende buenas tardes honorables autoridades que hoy nos acompañan compañeros que hoy conforman el tercer congreso legislativo de la juventud quintana roo dos mil dieciocho a todos los presentes mi nombre es miguel ángel interiancel el día de hoy estoy en representación del municipio de cozumel teniendo la propuesta legislativa modificación del artículo ciento treinta quinquies del título cuarto delitos contra la libertad y seguridad sexual del capítulo séptimo ciberacoso sexual como primer punto me permito recalcar que es el ciberacoso sexual pues en el código del estado libre y soberano de quintana roo en el artículo ciento treinta quinquies nos dice comete el delito de ciberacoso sexual quien con fines lascivos y utilizando la coacción intimidación inducción seducción o engaño entable comunicación a través de cualquier tecnología de la información y comunicación con una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho aún con su consentimiento desde mi punto de vista se deberían anexar más fracciones donde sean específicas donde incluya en este delito que el ciberacoso sexual es llevada principalmente por las causas o más bien las prácticas del sexting o el grooming y sobre todo en modificar la edad ya que el artículo pone a los menores de dieciocho años como la población más vulnerable cuando la población joven de entre diecinueve y veintinueve años son los que viven con el porcentaje un poco más elevado de vivir y resentir este delito bajo un análisis el supuesto se refiere a un acoso cibernético sexual en un sentido estricto mientras que para que haya ciberacoso sexual tiene que ser patente la finalidad sexual de la práctica que se genere sin el consentimiento pero sobre todo provoque afectación de acuerdo con el inegi las víctimas del acoso por la vía digital suelen experimentar las siguientes prácticas ser registrados en un sitio web sin previo consentimiento recibir o causar daño alguno mediante mensajes o llamadas con insultos o amenazas ser contactado a través de entidades falsas ser dañado al publicar información falsa o íntima que dañe la dignidad de la persona parte de la adicción de esas de esa de ese artículo deben considerarse a los puntos mencionados el día de hoy lamento decir que quintana roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional con ciberacoso sexual lamento mucho hablar con porcentajes fríos lamento mucho si estoy logrando que abran los ojos pero sobre todo lamento mucho aquellos casos que no pueden proseguir en la fiscalía porque no pueden encuadrar este delito es así como quintana roo con un veintinueve por ciento ocupa el tercer lugar las personas entre los doce y diecinueve años de edad sufren con este problema con un veintiséis punto siete por ciento mientras tanto la juventud quintanarroense de los veinte a los veintinueve años de edad lo sufre con un treinta y dos punto dos por ciento los principales ciberacosadores sexuales tienen la edad entre los treinta y cuarenta y nueve años según datos del INEGI con un noventa y dos punto seis por ciento y de cincuenta años o más con un noventa y cinco punto cuatro por ciento estas cifras rebasan el cien por ciento porque debido a la población joven que declaró haber recibido este tipo de delito en su contra pero sobre todo este es un delito que atenta ante los derechos humanos ante los bienes jurídicos esenciales de todos los seres humanos pero sobre todo de cada uno de los jóvenes pero la pregunta del millón qué beneficios nos pueden dejar la modificación del artículo ciento treinta quinques esto ayudaría a que las autoridades competentes tal como sería la fiscalía puedan tipificar con más claridad este delito igual ayudaría en la disminución de los pensamientos suicidas que sufren los hombres y las mujeres ya que uno de cada cinco quintanarruenses han sido afectados por este delito y tienden a tener pensamientos suicidas vivimos en una sociedad moderna en base a la tecnología donde la evolución sufre con dificultades muy claras como esta espero que mi voz hoy sea escuchada espero que mi voz y mi propuesta sean tomadas en cuenta porque hoy estoy aquí ante los jóvenes ante aquellos que han sido afectados han sido violentados psicológicamente y sobre todo han sido víctimas de violencia sexual cibernética en este momento con el gran deseo de ser escuchado en representación de la voz de la fuerza de los jóvenes aguerridos hoy les digo que quintana roo merece un cambio verdadero necesitamos ver parte de este crecimiento en el estado se debe poner un alto a quienes se burlan de la dignidad de las personas todos nosotros somos mexicanos somos mexicanos gente de sangre guerrera compañeros somos un estado somos una nación somos los jóvenes quintanarruenses que hoy resplandecen con los rayos del sol somos y siempre seremos la voz de la conciencia es cuanto gracias